En el video de síntesis por deshidratación vimos cómo podíamos empezar con una molécula de glucosa y a través de la síntesis por deshidratación formar un enlace con otra molécula de glucosa y simplemente haciendo esto obtenemos un disacárido, ok, y si estas dos son moléculas de glucosa entonces esto de aquí sería maltosa, pero no nos tenemos que detener ahí, podríamos seguir haciendo enlaces con otras glucosas y formar una cadena más larga y estas cosas en las que tomas monosacáridos y el monosacárido más simple que hay es la glucosa, estas cosas en las que tomamos monosacáridos y formamos una cadena se llaman polisacáridos. Polisacáridos. Y la verdad es que hay muchísimos ejemplos de polisacáridos todo a tu alrededor, en especial hay muchos ejemplos de polisacáridos que son derivados de la glucosa. Por ejemplo, aquí tenemos puré de papa y el puré de papa es casi puro almidón y el almidón es básicamente puras cadenas de glucosa, ok, el puré de papa es almidón. Ahora, por otro lado, el esqueleto de los insectos y por ejemplo cosas como las langostas, incluso las alas de esta mosca están conformadas por quitina y la quitina también es un polisacárido. Está hecha básicamente de puras cadenas de una modificación de la glucosa y además muy similar al algodón, también en todos nuestros músculos tenemos glucógeno, que es la forma en la que almacenamos energía en los músculos. Y también tenemos celulosa a nuestro alrededor por todos lados, ok, déjamelo escribo por aquí. Celulosa, ok. La celulosa está en serio básicamente todo a tu alrededor. Es de lo que está constituido el papel y la madera y está en todas las paredes celulares de las plantas. Por acá tenemos una foto de algodón, del algodón en su forma natural y bueno, el algodón es la forma más pura de encontrar celulosa, ok, porque es básicamente 90% celulosa. Y bueno, si hacemos un acercamiento a una fibra de algodón, que sería como hacer un acercamiento a una fibra de celulosa, aquí lo que veríamos son puras cadenas de glucosa, ok. Esta molécula de aquí es una molécula de glucosa y por aquí tenemos otra molécula de glucosa y toda esta cadena de moléculas de glucosa se formó a través de la síntesis por deshidratación. Ahora, la gran diferencia entre el almidón y la celulosa es que el almidón se forma tal cual como lo vimos en el video de síntesis por deshidratación, mientras que aquí en la celulosa unas moléculas de glucosa están volteadas. Por aquí en esta molécula de glucosa, este oxígeno está apuntando hacia acá, mientras que aquí ese oxígeno está apuntando hacia el otro lado. Y luego este oxígeno apunta hacia acá y este oxígeno hacia acá. Y bueno, te puedes poner a buscar en internet cosas acerca de la celulosa, es muy interesante, pero lo que realmente le da estructura al algodón son estos enlaces de hidrógeno, ok. Estos enlaces de hidrógeno que se forman entre este oxígeno que es muy electronegativo y que entonces tiene una carga parcial negativa y estos hidrógenos que tienen una carga parcial positiva. Y esto es lo que realmente le da estructura al algodón. Así es que estos polisacaridos son muy interesantes, pero una cosa que nos podemos preguntar es ¿cómo le hacemos nosotros para romper estos enlaces? Si fuera yo a comerme este puré de papa, ¿cómo le haría yo eventualmente para transformarlo en glucosa y poder usar esa energía? Y bueno, en realidad eso sucede a través de la hidrólisis. Hidrólisis. Y esta palabra hidrólisis también la podemos partir en pedazos. Esta parte de aquí dice hidro y eso nos dice directamente que tiene algo que ver con el agua, pero luego tenemos por aquí lisis. Y siempre que nos encontremos con lisis significa que vamos a partir algo. Así es que esta palabra nos dice que vamos a partir algo utilizando agua y eso es exactamente lo que sucede en la hidrólisis. Si tenemos por aquí un polisacárido y le agregamos agua, esta molécula de agua va a poder romper uno de estos enlaces de la cadena. Así es que vamos a terminar con algo de este estilo. Y bueno, estas dos cadenas por supuesto que pueden seguir mucho hacia los dos lados. Y bueno, vamos a terminar con algo que se ve más o menos de este estilo. Así es que esencialmente esta molécula de agua se partió a la mitad para partir a la cadena en dos pedazos. Es básicamente el proceso inverso a la síntesis por deshidratación. Y ahora vamos a entenderlo un poco más a fondo. Vamos a ver exactamente qué es lo que sucede. Esto de aquí es maltosa, es un disacárido y es simplemente dos moléculas de glucosa enlazadas. Ahora, si hubiéramos seguido haciendo esto, si por aquí tuviéramos otra molécula de glucosa enlazada y por aquí otra molécula de glucosa enlazada también y así se siguiera la cadena, entonces tendríamos almidón o tal vez glucógeno. Ahora, si esta molécula estuviera volteada y la siguiente molécula estuviera normal y después tuviéramos otra molécula volteada y así se siguiera con unas volteadas y otras no, entonces podríamos estar hablando de la celulosa. Pero por el momento detengámonos a pensar en con qué mecanismo podría llegar a ser que se rompiera uno de estos enlaces. Y en realidad se trata de la reacción inversa de la síntesis por deshidratación. ¿Ok? Así es que va a ser simplemente un repaso rápido. Empezamos por aquí con este oxígeno que tiene dos pares de electrones libres y siempre existe la posibilidad de que si choca de la forma correcta, este par de electrones libres se queden con algún protón de hidrógeno que se encuentre por ahí flotando en la solución. ¿Ok? Estamos suponiendo que esto sucede en una solución acuosa, o sea que esto está sucediendo en el agua y puede tomar este protón de alguna molécula de hidróneo que esté pasando por ahí. Y ahora, ¿cuándo sucede esto? Si es que sucede, entonces lo que tenemos es un enlace covalente con un hidrógeno y este oxígeno ahora tiene una carga positiva. Y ahora, con respecto a estos dos carbonos, aunque nos vamos a enfocar en este carbono, ahora esto se ha convertido en algo que en química le llamamos un buen grupo saliente. ¿Ok? Porque este oxígeno tiene una carga positiva y de por sí el oxígeno es muy electronegativo, entonces el oxígeno quiere quedarse con todos los electrones de este enlace. Así es que si las cosas chocan de la forma correcta, si las cosas interactúan de la forma correcta, puede ser que llegue otra molécula de agua por ahí que tiene sus dos pares de electrones libres. Y justo aquí es donde es muy importante la molécula de agua extra que tenemos en la hidrólisis. Así es que digamos que esta molécula de agua es simplemente otra molécula de agua pasando justo de la forma correcta por aquí. Este oxígeno podría formar un enlace con este carbono y justo en este momento el carbono dice ok, me están compartiendo algunos electrones por aquí, así es que no necesito tanto estos electrones por acá, suelta estos electrones y se los queda el oxígeno. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues lo podemos ver así. Bueno, ahora vamos a ponerle colores a todas las cosas por aquí. Este enlace es este enlace de aquí, este oxígeno de acá es este oxígeno de aquí y como podemos ver aquí, este oxígeno tiene otro enlace con un hidrógeno y al momento de hacer este enlace también tiene una carga positiva. Y ahora, este enlace de aquí, los dos electrones se quedaron en este oxígeno, este oxígeno que es este oxígeno y finalmente este hidrógeno de aquí, que es el protón que tomó este oxígeno, es este hidrógeno de acá. Y ahora, como estábamos diciendo, este oxígeno tomó un protón de la solución, este protón, pero ahora este oxígeno puede regresar un protón de hidrógeno a la solución. Cualquier molécula de agua que pase por aquí puede tomar uno de estos dos protones y transformarse en una molécula de hidrógeno. Así es que, en total, tomamos un protón de hidrógeno, pero también podemos regresar un protón de hidrógeno y entonces solo necesitamos esta molécula de agua para romper este enlace, ¿ok? Y este hidrógeno de aquí puede pasar a alguna molécula de agua y transformarse en hidrógeno, ok. Y listo, ya terminamos. Ya tenemos aquí dos moléculas separadas de glucosa y ya rompimos el enlace. Aunque bueno, tal vez estas dos en realidad formaban parte de una cadena más larga y entonces lo único que hicimos fue partir a la cadena en dos, pero si en efecto era una molécula de maltosa como tenemos aquí, entonces sí, ya separamos a la maltosa en dos moléculas individuales de glucosa. Ahora, no necesariamente tenía que ser maltosa, también podría ser, por ejemplo, sacarosa y entonces hubiéramos partido a la sacarosa a través de la hidrólisis en una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, ¿ok? Así es que la hidrólisis es una reacción muy importante en biología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!